Pacto de Blags Hola Blags guys Hola Blags Feliz año nuevo Happy new year Esto es mi consuegra Moraima El Papa de Miguel Que todos conocen ya en Filipinas San Miguel Ya ellos lo celebraron El cual En Filipinas ya pasaron las doce Ah si ya ha terminado Ya es día uno Está bueno eh hermano Eso la bienvenida A ver estoy por acá A ver Que se vea en la tele Que rico Me ha gustado más Cate Mi hermano se ha casado Soñado con muchos más Voy a hacer hueco para la cena Eso que hay Ana acá prepárate Hay chuletón Cuidado que hay chuletón No lo había probado No lo había probado No hay para todos Muy difícil ser Porque no tengo aparatos buenos Yo no veo dónde está Cruz Dónde está Cruz Dónde está Cruz Pero esto es navidad Ahí de este lado Mira Hola Cruz Eh Miguel En el baño No Estoy haciendo una cosa de trabajo Que tenía pendiente Ah vale Paramos de bienvenidas A los visitas A parar ahora A parar a parar ¿Por qué no se apaga? Mentira